¿Qué es lo que se llama? Yo igual costo el mío. Yo un era, yo cartesco. Yo igual costo el mío. Este era de la... ...porque era Marlano con la Carragona. ¿Y si ha perdido la iglesia? ¿Qué ha habido Marlano? ¿O lo saciamos de la iglesia? ¿O es que va a jugar con la iglesia? Este día vamos a tornar. Ah no, este día vamos a tornar. Nosotros vamos a entrar en la iglesia de Barcelona. ¿Y un poco de tres días? No sé. Era un día, eso. Este era el Bono Estrac. Sí, el Bono Estrac era un día. El Pinto ni lo voy a dar dos días. Esco, este día. ¡Qué bien! Perfecto. Muchas gracias. Va a estar dos canciones. Sí. M'han acompanyado. Van estar dos canciones de escape. ¿Va a estar dos canciones de escape? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!